Hey, muy buenas a todos, soy ElectroSven y aquí estamos en un vídeo más de GrimFandango Esta vez ya en el capítulo número 11, si no recuerdo mal A ver, un rebaso rápido, no sé tanto que he jugado, pero bueno, se me tengo que rebasar Dios, tengo una mente... Cerebro de mosquito, bueno, más que cerebro no, memoria de pez El cerebro lo tengo grande, pero me sirvo solo para aguantar el pelo que no tengo Puta vida, que es broma, algo aún queda Es broma, bueno, en serio, estaba un poco perdido Ah, sí, estaba con el coño este de... Ah, no, no he mirado al final nada, iba a jugar solo, pero digo, toma por culo, vamos a lo hardcore, hombre Que tiras a la piscina Sabíamos que era día, o sea, que era día, que era martes Por los gorros Solo regalan gorros de gatito El martes Entonces Tenemos otro número que es el 6 Y otro número más que no sabemos qué es Pero es que claro, el putis problema que tenemos Sí, pero utilízalo, coño Es que aquí, obviamente, es el día de la semana Pero luego tenemos dos... Dos números más Uno será el gato, que corre O lo que sé Yo supo que el gato es este, no creo que corran 32 gatos 15 gatos es suficiente Y este otro número que no sé lo que es Es un resguardo de una apuesta para... Vamos a ver Lunes, semana, 32 Carrera, 15 No me jodas, tío Tanto sufrir Y me lo dices ahora, pedazo de subnormal No lo podía poner en el resguardo Se lo ha guardado Carrera, semana Y día Cago en la fruta Vale Entonces tenemos que ir a martes 6 Supongo que será la... El ganado Un momento Sí, estoy muy espeso Carrera Ah, y no has de decir Ni siquiera Ah, vale Es solamente para decir O sea, para que te enseñen la foto De esa carrera No, no hay que decir que gato ganó Entonces tenemos que es Suponemos O sea, obviamente será el día O sea, es martes Por los gorritos Será la carrera número 6 Y nos falta la semana Pero Si no recuerdo demasiado mal Que es muy posible No, no, para abajo No, es Eh Joder Todo el camino hay que hacer ahora Si no recuerdo mal Sí que En la descripción del gato es Sí Sí que decía algo de Diramani Decía algo del año De algo No, no, digo el año Joder La semana o algo, ¿no? Decía algo En la descripción del gatito Del gatete Eh Money Please En mi caso, por favor También hay que decir Que es un poco rebuscado Porque realmente Si miramos la foto A ver Joder Se le reconoce el culo Bueno También lo sabemos Por lo de que cayó La nave Olivia Vale No, guardatelo, Manny A ver Amado Sanspov Este felino Acaparaba récords de velocidad Y fue uno de los preferidos Por las multitudes De Rubacaba Durante muchos años Hasta que un día Su carrera Se vio interrumpida Durante la segunda semana De la temporada Cuando la nave Olivia 1 En su primer viaje Se estrelló Mucho Y Bueno Creo que ya es obvio Si eres así Me la corto No, es broma Eso nunca Antes Me corto un dedo Eh, a ver Vamos a ver Tira para atrás Bicho ¿Dónde está? Jolín Vale Entonces tenemos Que era Me estás vacilando ¿No? Ah, se me ha pillado Era martes De la segunda semana Número 6 De verdad Que como no sea esto Tíos Antías ¿Hay alguien ahí? Ya te he dicho Que no hay gorras Hasta el martes Vale Ah Pensé que era Ah Otro original De Chouchita ¿Cómo se lo quede? Jamás me canso Te hago un Tu madre No Me está dando la ansia Ahora tengo que imprimir otro Exasperante Que llegue a ser ese hombre Que si coño Manny Utilízalo Era martes La segunda semana La carrera Número 6 Con esta impresora De billetes Haré una casa De la moneda Y o es esta O es O va al revés ¿Hola? Ah Hola El resguardo De la apuesta Toma Como no sea esto De verdad que ya Por favor No miras gatos ¿Qué? ¿Eres un ganador? Gran ganador Chao Bicho Gracias Tío El gusto es mío Y rima Y juega feliz Vale Chavales Lo pilláis El último No tiene gracia Porque está muerta Vale Hay que volver a la zona VIP Creo que ese tío Ha subido a por algo ¿Tú no, Doug? ¿Doug? ¿Quién? ¿Ese tío? Yo Creo que estaba loco Vale Este tío está zumbado Vamos 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 Es un buen gato Ay mierda Siempre me lío Bueno Dios mío Manny va Y Nick está fuera otra vez Vamos a ver No creo que se puede entrar ahora Oh Motherfucker Si que se puede Aquí hay que correr Aquí hay que ir con cal Hola Maximino Pero si es Manny Calavera Ven a ver como juegan los peces gordos Que yo sepa Ellos juegan con gatitos Gatitos Mesa de ruleta ¿Qué diferencia hay? Ambos se pasan todo el día por ahí Son más fiables cuando están fijos ¿O no? Pues sí Mira Mira Tienes que parar a Glotis Tiene un problema Siempre que tenga crédito No tendrá ningún problema ¿Crédito? ¿Y cómo consiguió crédito Glotis? Es propietario de parte de tu club ¿No? Medio propietario Actualmente Utilizó el garito como garantía Así que mientras sigas en el negocio Seguirá en el negocio Qué cabrón ¿Cómo va la carrera de gatos viejos, Max? El volumen es bajo Mucha gente ha salido de la ciudad Cuenta, cuenta Pero yo tengo negocios secundarios Que ayudan a limar as perezas ¿Qué tipo de negocios secundarios? Manny Digamos que nuestros socios del tuétano Aprecien nuestra perspectiva exterior Pues te lo has montado muy bien aquí Y tú tienes un buen club, Manny No tan bonito como mi novia, claro Oh Oh ¿Has dicho tu novia? No me digas que no has oído los cotilleos No es un secreto Olivia y yo Somos oficialmente una sola cosa A ver Si le digo esto Igual me pega un tiro Y me salen florecillas He venido a por el dinero de Charlie Se me pega cuando saliera así Tía, te lo juro Soy muy retrasado No, en serio Él dice que tú tienes mucho dinero Tengo mucho dinero Pero nada es de él Me gusta el nuevo dirigible Sí, he decidido que lo que me pasó con Olivia no me deprima Intentas impresionar a tu novia construyéndole un dirigible ¿Y qué pasa? Pues que se estrella, expulsiona y arde en tu propia pista Y además mata a su gato favorito Permíteme decir que no es el tipo de cosas que apasiona a las jovencitas Puta vida Tu nuevo camarero tiene bastante carácter Hasta para un camarero snog Oh, Manny Cuando etiquetas así a la gente Es como si pegaras a la gente a estas cajas y no los dejaras ir Oh Todos vivimos en cajas Metro y medio bajo el suelo Estás hablando como el juez de la ciudad Párate A ver qué dice Estupendo, Manoel Nadie necesita vacaciones más que tú Vete de la ciudad y olvídate de Merche ¿Se lo digo o qué? Uy, es que Venga, va, a ver qué nos hace Aquí todos nos besamos Somos una gran familia, ¿sabes? Oh No, quiero decir besando a Max La verdad Olivia y yo estamos enamorados Nick Virago lleva años siendo mi fiel consejero Ni se te ocurra bromear sobre eso Podría enfadarme mucho A ver No estoy bromeando Ya está bien, calavera Basta Hablemos de algo En lo que estemos de acuerdo Bien Te dejaré volver a mirar atentamente por la ventana Nunca me canso de mis gatos Manny ¿Qué tal? Te lele Bueno, vale Venga Mira lo que he encontrado en la cabina de fotos Parece que el gatito malo y el gato malo trabajan cuello con cuello ¿Gatito y gato? ¿Usted es la gatita? Quiero contarte la triste historia de un joven injustamente encarcelado por decir lo que pensaba ¡Ha llegado el momento de sacudir la colmena! ¡Qué rápido ha ido! Creo que nuestro negocio ya está montado Casi ¡Oh! ¡Sí, nena! ¿Era para la chica de la foto? No, eso fue solamente por ser tú No tengo tiempo para llevarte hasta Lola Pero seguro que alguien lo hará De todos modos, no tienes tiempo para salvarla Pero no te sientas tan mal por ello, Manny He oído que salvar a las mujeres no es tu fuerte ¡Qué hijo de puta! ¡Dale otra! ¡Dale otra! ¡Hijo de puta! Además, que ya sabemos que Lola está caput Pero qué hijo de puta más grande, ¿no? Un momento, ¿cómo se volvía hasta las... ...abejas? ¡Asesinas! Manny Please Se le va un poquito a la olla Esta versión remasterizada, ¿eh? Todo, hay que decirlo ¡Cerrado! ¡No más apuestas! Bueno, gente Yo creo que Si nos dan las herramientas ahora Ya nos vamos a ir dando el piro De este sitio, ¿no? ¿Eran por aquí o para otro lado, tío? No, eran por aquí Sí, ya lo sé Soy un puto desastre No, señor No trabajaremos No, señor No trabajaremos No trabajaremos No trabajaremos No, señor No trabajaremos No, señor No trabajaremos No trabajaremos Vamos por el tonelos A ver, aquí están sus herramientas, tío No me digas que no los puedo coger Me estáis vacilando, ¿no? Somos abejas o somos moscas Somos abejas o somos moscas No, más mentiras No, más mentiras No, más mentiras No, más mentiras ¡Cuejas marinas! Me estás vacilando, ¿no? ¡Cuejas marinas! ¡Ovejas libres! ¡Ovejas libres! ¡Cuejas marinas! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Ovejas libres! ¡Tío! ¡Son más fuertes! Tío, en serio ¿Y las herramientas? Híjole Bueno Cuando piensas que está todo en tus manos Hostia en la cara Y zasca Voy a hablar con los Con los estirados estos Oye, os he contado alguna vez Que me recordéis a mi amigo Salvatá, escucha Un momento Última cosa Soy retrasado mental Grado superior Progresa adecuadamente A ver esta Va a decir lo mismo siempre Eh, no gracias Pues nos vemos después Seguí plástico Nena Seguimos necesitando Las herramientas No hemos progresado A ver, se me ocurre Tiene que estar Bueno, y las herramientas ¿Dónde están? Son demasiado grandes Para llevarlas encima Glotis las traerá Cuando embarquemos Parece que ya estáis listos Para iros, Manny Excepto ¿Que ya está? ¿Dónde está tu pianista? Está celebrando una fiestecita De despedida Voy a buscarle Dile que se depresa El limbo no puede zarpar sin él No te quedes ahí sentado Recogiendo la paz Vale Joder, tío Esto es muy cabrón, eh O sea, representa Que ya están ahí las herramientas No hay que cogerlas No hay que hacer nada Pero son demasiado grandes Para que tú las cargues Entonces Es Glotis Quien ha de cogerlas, ¿no? Pero claro, joder No te lo dicen Ni te quedas igual Vale Por eso ahora hay que hacer Que Glotis Se pida Del local Pero claro Ya hemos hablado con Con el magnate del Gatódromo Ya he dicho que su aval Es nuestro local Bueno El 50% Tío, 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 tío ¿Dónde va? Oye, madre faca Avales sí que se pida Bueno Un momento Voy a ir a la comisaría A ver si está el poli Tendría que pintar algo No el poli En todo esto Vais Quede bonito Pues Lo que está diciendo Como el apal Es nuestro local No lo va a echar Pero ahora Pero ahora Que ya solamente Me falta él Pues Igual No sé Cambia la conversación Le puedo decir Que yo Que le venda milacal O que le venda milacal O algo así A fin de cuentas Ahora ya no me sirve para nada ¿Puede que la mamá? ¿Really? Ah Bugs Bugs Modern remastered version ¿Volviendo pronto a casa? ¿Quieres dicho? No ¿Puedes hacerlo? Vale Con él no ¿Lo estás consiguiendo? Habrá que interactuar con el jefazo Mani manitas Tío Que no le esté vuelto a clicar Hola Maximino Pero si es mani calavera Ven a ver como juegan los peces gordos Que yo sepa Ellos juegan con gatitos Gatitos Mesas de ruleta ¿Qué diferencia hay? Ambos se pasan todo el día por ahí Son más fiables cuando están fijos ¿O no? No quiero interrumpirse Observa Sabes cuando os da una hostia en la cara Que no te lo esperas De la persona que más quieres en tu vida Como tu novia Que luego te hace Zasca Y sorpresa En realidad eso lo hago yo Pues lo mismo me he llevado yo ahora Coño corre Que me estás poniendo estérico Ahora en serio Me siento perdido Disperso en una nube de polvo ¿Cuál mota más? No sé A ver Vamos a volver a nuestro local Es que ese poli Tiene que tener algo que ver Y como lo hemos hecho Pero tendría que estar enfadado No era por aquí ¿Verdad? Decidme la verdad Soy subnormal Sí Me agulio con estos A ver Sí Sí que me acuerdo Que por encima de las escaleras Se puede ir Detrás de la acción Vaya Igual donde No no Si ya he pasado por la comisaría Está vacía Y por aquí no hay ningún Tiene donde ir No Es fantástico Corre Manny A ver Buenas noches Lupe Hola Manny Vale De vuelta al trabajo Muy bien Clásica conversación Este es nuevo No mientras Estén perdiendo Calla 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 Que está el poli ¿Ves? Sabía que no podías Estar siempre enfadado Aún estoy enfadado Pero me animaré Si gano Sabía que no podías Estar siempre enfadado Aún estoy enfadado Pero me animaré Si gano Vale Bueno Tengo una recóndita idea De lo que podría llegar a ser Una solución Para nuestro acertijo Inconcluso En esta misión Tan duradera Y larga Extenuante Y desquiciante En partes iguales Bueno Sin más preámbulos Paso a decir Mi teoría Oscural y ruda Es hacer que pierda Hasta que nos cierren El garita Y por lo tanto No tendrá más Crédito Glotis No estoy muy seguro Si cuando clico Gana O si no clico Pierde No ha dicho nada Ni si casa Ha ganado No Por Dios Por Dios Bueno lo que decían No me Bueno pues eso Que nos tienen el carito Y que echen a Glotis Pero mira A cero De todas formas A cero Se puede apostar Pero es que Tío Señoras y señores Hagan juego Por favor Me dame Monsier Rian No va Plu Los días Son fe Señoras y señores No va Más No va Más Por favor Si yo puedo Hacer clicar Por ejemplo El número 14 El 14 Es el ganador El número 14 Es el ganador El 14 Ha querido decir 2 ¿Verdad? Oh no Monsieur El 14 Es el ganador Creo Que te has Equivocado Lo cierto señor Pero el 14 Es el número Ganador Tendrá más suerte Otra vez Ese Calaveras Está siendo demasiado Grande para sus Pantalones No me gusta Hacer redadas En negocios Y cerrarlos Pero alguien Debe enseñarle A Manuel Lo que es La ley Eh Aquí Abrid los Fulgones celulares Y llenadlos Y quiero que Alguien encuentre A Calavera Quiero Interrobarle Personalmente Clausurado ¿Y cuánto tiempo Va a estar cerrado? Ah Sí Mejor que cortes El crédito Del pez gordo Sí Sí Tira el borracho Sobre su gran trasero Y tráeme a Calavera Para que podamos Hablar de su deuda Eh Vamos Déjame entrar Otra vez No veis Que soy Un VIP Significa eso Voy increíblemente Pedo Oh Soy un mecánico Lo sé Por eso te he conseguido Otro trabajo Ven Recoge tus herramientas Me caes bien Tío Eres como yo A las 5 de la mañana Y puedo hacer lo que quiera Con el botón Retocarlo Claro Pero bastante tendrás Con mantenerlo a flote Gracias por el trabajo Y por no hacer Muchas preguntas Caramba Después de lo que le pasó A Naranja Entiendo que te quieras Ir de la ciudad Espero no tener Que volver a sacarte Otra vez del agua Amigo La próxima vez Me quedaré abajo Prometido Lalo Cacita de mar Debes dejarla brillar Bueno gente Al fin hemos Conseguido Salir de Rubacaba Y creo que Tío de verdad Siempre pasa un año Eso no me recordaba De verdad lleva un año En el mar Tanto le ha costado Pero si le tarda 4 años En pasar caminando Si al final van a pasar 4 años Con todos los medios A ver Vale lo del local Pero Pero como me he convertido En el capitán Puerto zapato marinero Por fin hemos llegado Bonito puerto ¿Verdad? Si señor Hay unos oficiales De aduanas Ahí abajo Quieren registrar El barco Bien No tenemos Nada que ocultar No hay esqueletos En los armarios Si señor No lo pillo Ahora en serio Chicos aseguran la popa Como una roca esta vez Manuel Salvador Le ha puesto los gorritos El mensaje te llegue a tiempo Nuestro hombre de zapato Dice que la colomar Jamás llegó a puerto Parece que se tiró Por la borda En la perla No sé si lo creerás Pero no vayas A puerto zapato Es una trampa Los asesinos Abortarán tu barco Como agentes de aduanas Cuidado Y viva la revolución Viva Ahora en serio Antes me entregaban cartas Y ahora les han enseñado A hablar Bueno gente Que lo hemos conseguido Hemos pasado A la primera parte Misteriosamente Llevamos un año De recorrido de barco Imagino que hemos ido De puerto en puerto Hemos pasado por Puerto Tortuga Y ahora estamos por aquí Y No en serio No sé Nos hemos convertido En capitán Así que gente Muy pronto Al próximo capítulo Y a ver como Progresa la serie Porque De aquí en adelante La verdad es que No tengo ni casi zorra Ni idea De Como continuaba el juego O sea No me acuerdo Así que me puede costar Un poquito Ya veremos si lo puedo Grabar todo el tirón O no Solamente que La lucecita de mar Debes Dejarla brillar